El equipo nacional de Badvington reinicia su preparación en Cienfuegos con la intención de estar en óptimas condiciones rumbo a los compromisos competitivos en busca de su clasificación a los Juegos Centroamericanos de 2022. Después de casi una década instalados en la Escuela de Medicina de Cienfuegos como base de entrenamiento, ahora cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, tienen un nuevo escenario para la práctica del deporte de las raquetas y los volantes. El complejo de los 500 de la empresa de servicios de Cienfuegos, donde cumplimentan su preparación física, técnica y táctica. Los 500, un lugar apartado de la Ciudad de Cienfuegos, facilita a atletas y entrenadores cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y el distanciamiento social. Este reencuentro, ya necesario, permite comprobar la eficacia del trabajo realizado por sus pupilos desde casa, rumbo al nuevo ciclo olímpico. Este tiempo se mantuvieron en sus casas bajo un plan individual que se realizó a cada uno de ellos, pero ya aquí estamos realtando la preparación, ellos están preparando, acondicionando el cuerpo físicamente, para empezar ya con la preparación específica. Después de 10 meses estamos iniciando la preparación con vista sobre todo a que nuestros atletas web van a retomar el camino y a tener una forma deportiva adecuada para una proyección de eventos que va a estar en correspondencia a cómo se manifieste la pandemia, no solo en Cuba, sino a nivel internacional. En medio de un escenario complejo y difícil impuesto por la pandemia y las limitaciones de recursos, el reinicio de la preparación de los bambintonistas del equipo nacional en la Perla del Sur, con representantes de más de seis provincias, evidencia el sentido de pertenencia por el deporte y los deseos de continuar escalando a planos y meros. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.